Te llevo al plano de la docencia y lo digital, seguramente estarás en contacto con tus colegas docentes y están trabajando en estos medios. ¿Qué es lo que venís recogiendo de la experiencia de este mes? De nuevo, y a riesgo de parecer un poco obsesivo, yo soy un profesor jubilado, en este momento no estoy dando cursos, pero me mantengo en contacto con alguno de mis colegas, en particular mi esposa que sigue muy activa, y voy a dar un curso a distancia. ¿Qué impresión tengo? Bueno, primera cosa, por suerte la Universidad de la República hacía muchos años que tenía organizado su entorno virtual de aprendizaje y que el apoyo virtual para gran parte de los cursos ya era algo habitual. Porque los jóvenes se reconvierten rápidamente, pero los veteranos no tanto. Gran parte de los docentes ya venían trabajando de manera semipresencial. por lo tanto creo que, y es una apreciación muy preliminar y un poco audaz, creo que la reconversión no ha dejado de tener dificultades, pero ha sido bastante fluida. Claro, un laboratorio, una salida de campo, no parece fácil virtualizarla completamente. Pero una cosa es tener las decenas de miles de personas y otra cosa sería habernos quedado abruptamente sin cursos. La enseñanza en la Universidad de la República se mantiene por el entusiasmo de sus estudiantes, la conciencia de sus docentes y por la larga experiencia del EVA, el espacio virtual de aprendizaje de la Universidad de la República, que tiene ya muchos años de existencia y gente muy capacitada encargándose de él. Así que estamos bastante bien dentro de lo que cabría esperar. Contame uno eso, ¿qué es eso del EVA? Contámelo un detalle. Bueno, el EVA, me acuerdo de una protesta, parecía que el EVA era un atentado a la laicidad. ¿Cómo le iban a poner EVA, que es un personaje bíblico, a una dimensión institucional de la universidad? Es el entorno virtual de aprendizaje, donde se cuelgan los cursos, donde se hacen los diálogos virtuales, donde uno cuando está dando una clase, después de haber dado la clase, aunque hubiera sido presencial, cuelga el PowerPoint, establece un diálogo con los estudiantes, recibe los trabajos de los estudiantes, atiende consultas, un entorno virtual de aprendizaje que permite el funcionamiento de los cursos, la disposición de enorme cantidad de documentación, la diversificación de fuentes. Fíjate, en mi época yo daba un programa y una cierta bibliografía, lo más plural del que podía. Ahora los estudiantes se encuentran en el EVA y más allá, todo lo que quieren, y eso tiene una ventaja enorme. Si bien dificulta vertebrar el curso por la diversidad de fuentes, quiere decir que los estudiantes cuando oyen algo del docente que no les convence mucho, rápidamente pueden buscar en el propio entorno virtual de aprendizaje en otros cursos o en otros lugares, fuentes distintas, y subirlas al curso y ponerlas a disposición de sus compañeras y compañeros. Potencialmente es un recurso de una riqueza, de un pluralismo potencial enorme. Claro, hay que ser ducho en eso, pero los docentes jóvenes, hombres y mujeres, lo hacen ya de una forma. Mi hijo es docente universitario, también es docente de bioquímica en odontología, y da sus clases de bioquímica con total fluidez, mucho más fluidez de la que podría tener el padre, por supuesto. ¿Y qué es lo que cuenta tu hijo de esta experiencia comparada con la presencial? Bueno, es un curso de ciencias biológicas, no es sencillo, ¿verdad? Porque toda la cuestión laboratorio, toda la cuestión, digamos, manipulación de cosas concretas, no es sencilla, pero dice que se va creando un buen ritmo, y sobre todo, me parece, y esto probablemente sea más conjetura mía que otra cosa, que el estudiantado tiene la sensación de no estar perdiendo su tiempo, porque cuando se resolvió, ¿verdad?, que había una suspensión de todas las actividades virtuales. Yo imagino que padres, madres, estudiantes, en general, se aterraron, dijeron, tenemos un año perdido, bueno, el año no va a ser como otros, pero no se está perdiendo. Salvando todas las distancias y permitirle a un viejo un comentario de viejo, para mí tiene una especie de aroma afina cuando en la cárcel pude empezar a estudiar y dar exámenes, por supuesto, no me era grato vivir allí, pero la idea de que estaba aprovechando el tiempo, estaba pudiendo estudiar y hasta dar exámenes, me cambió la vida en el penal. Naturalmente, estamos hablando de condiciones mucho mejores, pero imagino que los jóvenes que por un momento sintieron que se iban a quedar sin cursos, aunque ahora no sean las circunstancias óptimas, deben estar sintiendo entusiasmo. Y todo docente sabe que el entusiasmo de sus estudiantes es lo que vence todas las dificultades. ¿Y tu señora qué está dando? Bueno, ella es la coordinadora académica de la Comisión de Investigación Científica de la Universidad, lo cual significa que colabora con mucha gente, en la universidad los trabajos son casi todos colectivos, en mantener la actividad de investigación de la universidad, en hacer nuevas convocatorias a proyectos de investigación vinculados con el COVID, a organizar seminarios en los cuales la universidad ayude a la ciudadanía a comprender qué está pasando. Han habido dos seminarios de la universidad, hace algunas semanas hubo un seminario sobre los aspectos propiamente sanitarios, biológicos, virológicos, médicos de la crisis, hubo miles de personas que entraron al seminario, este viernes hubo un segundo seminario sobre aspectos sociales y económicos de la crisis, hubo menos gente pero también mucha gente, fue muy interesante, se habló de aspectos de desocupación, aspectos de violencia doméstica, aspectos de atención a la gente que pierde sus oportunidades de ingreso, la universidad está muy activa, realmente muy activa y todo el país creo que se siente orgulloso de su universidad.